Y vean, ya nos están presentando todos los modelitos próximos y la exhibición está padrísima. Y si nos están comentando, son $369 la mochila, la lapicera y la lonchera. Está excelente, así es que hay que apurarse porque la verdad la mochila sí está bien. Aquí viene la mochila primaria de la marca Lluvia. Bolsita en la parte de abajo, una más en la parte de arriba. ¡Ay, que está bien y con sonido! Próximamente también vas a encontrar personajes así tipo cascaroncito. ¡Ay, esta prende! ¡Está increíble! Es que prenden, vean. Esta, las patitas. Koalas. ¡Ay, el koala no prende! ¡Ay, prenden los ojitos! ¡Se ve precioso! Próximamente no tenemos el precio, pero son los productos que van a llegar. Vamos a intentar sacar porque no podemos estar tocando los productos, pero vamos a intentar ir sacando para que ustedes puedan ver los tamaños. Hola, hola mis queridísimos amigos, reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos aquí en Grupo Vizcarra. Queremos presentarles todas las novedades que tienen para ustedes en mochila. Les presentan todo para este regreso a clases, mochila, lonchera, les presenta también lapicera y muchísimos diseños de los más actuales. Nos encontramos aquí en lo que es la calle de San Pablo número 10, en el local A y B. Para mayor referencia, esa es la calle de San Pablo, incluso aquí enfrente tenemos lo que es el Mercado de San Lucas. Y para los que vienen en Metrobús, hay una estación del Metrobús de este lado. Para los que vienen en Metro, van a poder bajarse bien en lo que es el Metro Pino Suárez, pero de la línea rosa. Saliendo ustedes van a encontrar toda la calle de Isasaga, para mayor referencia. Aquí ya empieza todo lo que es la callecita de Isasaga y termina hasta allá, hasta la plaza 89 que ustedes conocen. Todo esto es la plaza de Isasaga. Esta callecita que está aquí, es la callecita que nos lleva, bueno es la calle de Correo Mayor y una después es la calle de Pino Suárez. La que nos lleva al Zócalo. Se pueden bajar también por Zócalo, pero está un poquito más retirado. La estación más rápida es la estación de Pino Suárez, que está aquí cerquitas en el Metrobús. Vamos a pasar para que ustedes puedan ver todo lo que les están ofreciendo. Bastante variedad, bastantes diseños y aparentemente todavía está muy lejos lo que es la temporada de regreso a clases. Pero sin embargo, ya hay bastante gente empezando a hacer sus compras para poder llevarse todos los modelitos y diseños nuevos que van llegando. Les presentan bastante variedad, muchos modelos, muchos diseños y vamos a empezar de este lado. Les van a presentar bolsitas o maletas multiuso juveniles con un precio único de $199 pesos. Y nos comentan que los precios mayoreos son a partir de tres piezas. Si se dan cuenta, les están presentando bastante variedad y modelitos. Los más actuales, los más vendibles. Vamos a pasar a todo lo que es la mochila porque tienen bastantes diseños. Por ejemplo, tenemos las mochilitas escolares, que es mochila Kinder Lluvia Mimi Osito. Ay, se ven preciosas. Viene con su bolsita, viene con dos bolsitas en la parte de enfrente y eso que es de Kinder. Viene con sus dos bolsitas, viene con sus detalles de silicón. Y viene con sus bolsitas tipo burbojitas. Vamos a intentar sacar porque no podemos estar tocando los productos. Pero vamos a intentar ir sacando para que ustedes puedan ver los tamaños. Estos modelitos y vean lo ancho que está. Viene con sus dos bolsitas para lo que es el agua. Y viene con todo su material bien reforzado. Una de las características que les presentan aquí es que son productos de marca. Son productos que realmente vienen de fábrica y pues obviamente vienen las mejores marcas. Tenemos por ejemplo de Grupo Vizcarra, mochila Kinder con un precio de una sola pieza $399. Mayoreo $375, que son a partir de tres piezas. Y por docena te baja $359. Esta mochilita es mochilita Kinder. Te presentan también loncheras. Mochila, lonchera y lapicera. Es lo que nos gusta de toda la tienda de Vizcarra. Bastantes modelos y vas a encontrar las tres piezas. O te puedes llevar una sola dependiendo de cómo lo necesites. La lonchera viene completa. Viene la parte de enfrente para que puedas a lo mejor colocar productos como los dulcecitos. En la parte de atrás para los toppers. Y también la lonchera viene con su detalle de bolsita para colocar el cilindro y que este quede parado. El cierre viene de plástico. Todos los cierres vienen de la marca Lluvia porque te comento que son marcas conocidas. Y viene con sus detalles de silicón. Grande, milonchera. Con un precio de menudo de $315, mayor de $299 y por docena te quedan $279. Vas a encontrar también lo que es lapicera de tres cierres. Vamos a ver. Ah, sí tenemos una abierta de este lado. La lapicera viene de esta forma. Viene grandecita, espaciosa de la marca Lluvia. Y viene con sus detalles también en silicón. Los cierres en plástico. Bastante, bastante espaciosa. Y la lapicera te queda con un precio. Por ejemplo, de esta de ositos te quedan menudo $239, mayor de $219 y por docena $209. En toda esta de aquí, que te voy a presentar, es la mochila Kinder. En mochila Kinder vas a encontrar modelitos de la marca Lluvia. Modelitos así, tipo Disney. ¡Ay, está precioso! Viene con sus detalles de silicón. ¡Está precioso! Menudo $559, mayor de $539 y por docena $219. Por ejemplo, de este diseño la lonchera es circular. Con un precio de $399, menudeo, mayor de $389 y por docena $379. Y por ejemplo, de este diseño, la lapicera viene con el famoso cascarón. ¡Se ve precioso! Viene con sus pines también en silicón. Y este diseño, con un precio de $229, menudeo, mayor de $219 y por docena te queda en $215. Esta viene de dos cierres. Cada uno de los modelitos, vas a poder checar los diseños. Te presentan también modelos de unicornios. Y vean, vienen con sus manitas para saludar. ¡Está precioso! Esta sigue siendo una mochilita Kinder. Vean la calidad de los materiales. Y en la parte de atrás viene bien, bien cocidita todo lo que es para que la puedas cargar. Igual vas a encontrar la lonchera, la lapicera. Modelos también en Kinder de Hello Kitty. Está precioso también el diseño. La lonchera viene de esta forma. No es de las circulares o cuadradas, sino que viene de esta forma. Como si fuera una tiendita. Viene también lo que es la lapicera. $229 la lapicera. $399 la lonchera. Y $559 la mochila. Vas a encontrar modelitos de llena. También las tres piezas. Ositos. De la marca Lluvia. Estos modelitos que nos empiezan a presentar como próximamente son productos nuevos. Y vean, de la marca Lluvia les van a presentar estos diseños que vienen en tercera dimensión. Con el famoso cascaroncillo. En 3D. ¡Está preciosa! Otro diseño que va a llegar próximamente. De la marca Lluvia. Y vean, este modelito de la marca Lluvia. Están preciosos todos estos diseños que van a llegar. Normalmente nos presentan la mochila, la lonchera y la lapicera. Tenemos modelos. ¡Uy! Otro modelito próximamente. Todo lo nuevo que va a llegar en peluche. Toda la parte de enfrente es una bolsita. Viene con su peluche. Sus orejitas de peluche. La carita de peluche. Y todavía en la parte de abajo de la mochila vas a encontrar una tipo lapicera. Que está preciosa. También viene con sus detalles y viene con los logos de la marca. ¡Se ve preciosa! Cierre. Vienen los cierres de plástico. Otra bolsita en la parte de frente. Y vas a encontrar la bolsita para el cilindro. Próximamente también vas a encontrar personajes así tipo cascaroncito. ¡Ay! Esta prende. Está increíble. Es que prenden. Vean. Esta. Las patitas. Koalas. ¡Ay! El koala no prende. ¡Ay! Prenden los ojitos. ¡Se ve precioso! Próximamente no tenemos el precio. Pero son los productos que van a llegar. Tenemos bonitas también. ¡Ah! Esta no se prende. Donitas. Tenemos también en la parte de arriba más modelitos de heladitos. Unicornios. Todos estos son los productos que van a llegar próximamente. Les presentan más modelitos aquí de mochila. Por ejemplo de Sonic. Te queda con un precio de mayoreo $329. La lonchera te queda con un precio de mayoreo $279. Y la lapicera $109 precio mayoreo. Todo este modelito es de Sonic. Te van a presentar modelos de los Minions. Si te das cuenta, viene toda la hilera de los personajes. Bastantes modelos y diseños. Recuerda, es mochila Kinder. Es la mochila más pequeña que tú puedes imaginarte que un niño de primero si cabe bien lo que son los útiles escolares. Así es que a lo mejor una buena inversión para Kinder y primero de primaria yo siento que sí estaría excelente. Vas a encontrar con un precio de mayoreo $429. La lonchera precio mayoreo $329. Y la lapicera precio mayoreo $219. Personajes de Mario Bros. También para Kinder. Viene diseños así donde está toda la familia. Modelitos donde encuentras a los hermanos. Y diseños donde solamente vamos a encontrar a Mario. Personajes de Marvel. ¿Estos tempran luz? No. Nada más vienen en tercera dimensión de Spider-Man. ¡Oh! En color negro. Y vean. Están hermosos. Estos modelos de Spider-Man $359 pesos mayoreo. Este, viene la lapicera con un precio de $205 pesos mayoreo. Te presentan también modelitos de dinosaurios. ¿Prenden? No. Nada más vienen en tercera dimensión. Mayoreo $309. Y la lapicera con un precio de $179 mayoreo. Muchísimos diseños, vean. Cocodilos. Tenemos modelitos de Minecraft en 3D. Viene la mochila mayoreo $479. Lonchera mayoreo $359. Y lapicera mayoreo $205. Pau Patrol. Por ejemplo, vienen también las tres piezas. Pau Patrol, por ejemplo, mayoreo $479. En la mochila mayoreo de lonchera $359. Es de la marca Ruz. Y te presentan la lapicera con su mayoreo de $205. Uy, otro modelito. Elmo. Lapicera, lonchera y la mochila. Viene con sus manitas para 3D para poder saludarlos. Las tres piezas vienen con las manitas. Están preciosos. Mayoreo $529 la mochila. Mayoreo de la lonchera $349. Y mayoreo de la lapicera $279. Y la lapicera es de dos partes, de dos cierres. Muchísima variedad y muchísimos diseños. Cambia el precio por el tipo de diseño. Así es que los invitamos para que ustedes puedan ver todo lo que les están ofreciendo. De este lado es mochila kinder. Hay piezas que vienen mochila, lonchera y lapicera. Hay modelos en que nada más vas a encontrar la mochila y la lapicera. Puedes llevarte una sola mochila, una sola lonchera, una sola lapicera. Como más te guste o llevarte las tres piezas. Tenemos así modelitos pequeños también. Kinder en caso de que no quieran tantos colores. Pues tenemos modelos o te presentan modelitos así más sencillitos. Pero aún así están enormes para el tamaño de kinder. Perfectos. Como te comento, a lo mejor para terminar kinder y empezar una primaria. Este diseño por ejemplo de mini mouse. Mayoreo te queda en $429. La lonchera $329 y la lapicera con dos cierres te queda en $219. En verde también la vas a encontrar en rosa. Muchísima, muchísima variedad. Llegamos a la sección de la mochila escolar. Ya la mochila de primaria. Y vean toda la variedad que les van a ofrecer. Puedo hacer un paneo porque son muchas y todavía me va a faltar bastante, bastante mochila. En mochila de primaria te van a presentar personajes de niño y niña. Te voy a presentar uno de los tamaños para que puedas ver. Podemos seleccionar por ejemplo el diseño. Pero pues obviamente no podemos estar agarrando ni moviendo. Tenemos por ejemplo la mochila primaria en 3D. Viene la bolsita en la parte de enfrente que es una bolsita grande. Yo siento que aquí sí te caben bien lo que son más libros y libretas. O te puede caber incluso lo que es la lapicera. De este lado te presentan lo que son las bolsitas para los cilindros. Viene el cierre. Doble cierre. Que es lo que me gustan las mochilas. Y la parte de atrás viene bien remachado. Y viene con su detalle de esponjita para que no lastime. Esta mochila de primaria sí debe de abarcar o sí debe de aguantar bastante peso. Porque es cuando empezamos con los útiles más pesados. Muchos diseños. Hay diseños que te van a presentar mochila lonchera y lapicera. Y hay modelitos en donde va a estar solamente la mochila. De este lado te presentan a Pau Patron. Mayoreo 549. Menudeo 599. Y por docena 529 cada una. Hay modelos que te presentan precio fijo. Por ejemplo este diseño de Kars 449. Modelitos también de Pau Patron. Este viene con su detalle de tipo lapicera en la parte de enfrente. También es una mochila grande de primaria. Con un precio de Mayoreo 569 de la marca Ruse. Modelitos también de Kars. Este viene con su bolsa también en la parte de enfrente. Marca Ruse también. Viene con sus bolsitas. Pero las bolsitas vienen con cierre. A ver, una bolsita con cierre. Y la otra bolsita es para que puedas colocar el cilindro. Eso está excelente. Doble cierre. Viene bien grande. Bien reforzada lo que es la parte de la agarradera. Y viene la parte de las agarraderas en la parte de atrás. También vienen súper bien acolchonadas para el peso. Está bonito también este diseño. Mayoreo 529. Así mochilas solitas te van a presentar. Minecraft. Jensen. Con un precio de 659 Mayoreo. Mario Bros. También de este lado. Mayoreo 659 de la marca Jensen. Te presentan otro modelito también de Mario. Que es mochila solita. De la marca Jensen. 659. Naruto. Y ven el diseño de Naruto. También se ve hermoso. Mayoreo 569. Viene también su bolsita en la parte de enfrente. Vienen los detalles de las bolsitas laterales. Una con cierre y otra lateral para el cilindro. Y esta es de la marca Kepak. Bastantes marcas. Ay, Naruto sí viene completo, ¿eh? Naruto te presenta la mochila 569 Mayoreo. Lo que es la lonchera 359 Mayoreo. Y la lapicera que son tres cierres. 219 Mayoreo. Para la chica de los plumones. Este tipo de lapiceras está exacta. Perfecta. Otro diseño también de Naruto. Lapicera. Lonchera. Y mochila. Mochila Mayoreo 679. Ay, no tenemos el precio de la lapicera. La lapicera es de una sola pieza. No tenemos precio. Ahorita preguntamos precios de este lado. Tenemos modelitos. Es que set. Cuando dice set tres en uno. Por 679 Mayoreo te llevas las tres piezas. Y incluye mochila, lonchera y lapicera. La lapicera es de una sola pieza. Y la lonchera es la rectangular. Viene con sus detalles en 3D. Y son las tres piezas el set por 679. En set también te van a presentar modelitos de Dragon Ball igual 679. Te presentan también el set otro diseño en Dragon Ball con un precio de 679. Otro diseño también en Dragon Ball. Modelitos más en Naruto. Estos son set completos con un precio de 679. Y te presentan este modelito. Está hermoso. Lonchera Bob Esponja Mayoreo 359. La lapicera Bob Esponja Mayoreo 219. Y la mochila Mayoreo 659. Es primaria. Viene con sus manitas para poder saludarlo. Viene con sus patitas. Y está preciosa. Ay, pero no trae bolsitas. Este modelito no viene con las bolsitas para el cilindro. Está excelente. Y está muy bonita. La verdad siento que es más como para diseño, para detalle, para ir a presumir. Pero los gustos. En los gustos se rompen géneros. También vas a encontrar modelitos para niño en forma de dinosaurios. Lapicera 3 cierres de la marca Lluvia. Mayoreo 219. Lonchera de la marca Lluvia. Viene con su cierre en la parte de arriba. 249 Mayoreo. Y viene la mochila primaria de la marca Lluvia. Mayoreo 429. Bolsita en la parte de abajo. Una más en la parte de arriba. Ay, esto viene con sonido. ¿Ya vieron? Aquí está el sonido. Y viene con su bolsa grande en la parte de atrás. Y viene con sus detalles para el cilindro. Está hermosa. Está preciosa. A ver. Nada más la mochila es la que viene con el sonido. Está increíble también este modelo. Otro diseño también de Sonic. La mochila Mayoreo 649. La lonchera Mayoreo 359. Y la lapicera Mayoreo 205. Miniums también. Viene modelitos de Miniums. Mayoreo 539. La lonchera Minium. Mayoreo 329. Y la lapicera Minium 219. Y la lapicera te contiene tres cierres. Muchísima variedad. Hombre araña. Tenemos a este el dragoncito de Mario Bros. También de la marca Lluvia. Mario Bros. Honguitos. Muchísima variedad. Muchos, muchos modelos de la marca Chenson. También de la marca Lluvia. Y la verdad están hermosos. Casi creo que todo esto es para este niño. En la parte de arriba te presentan más modelos en Mario Bros. Marvel. También vas a encontrar modelos de Chess. Lo que es el Rey León. Changuitos. Dinosaurios. Que son de los modelitos que más se piden. Y vean. Nos encontramos de este lado. Harry Potter. Mayoreo 409. La mochila. Mayoreo de la lonchera 279. Mayoreo de la lapicera 159. Pero no alcanzo a ver si es de uno o dos cierres. Bastante variedad. También de este lado te van a presentar todo lo que es la lapicera individual. Muchísimos modelos. En caso de que nada más quieras la pura lapicera. Pues aquí vas a poder encontrar todos los modelitos. Están preciosos. Por ejemplo. Modelitos del Rey León. Y vienen 3D. El diseño. 219. Mayoreo. Sonic. Todos vienen por hilera. Y en la hilera ya viene el personaje. Sonic. Mayoreo 199. Te presentan modelos así de Transformers. Precio único. 149. Ay. No puedo sacarla. Pero son lapiceras de dos. Sí. Todas son de dos cierres. Y son de diferentes marcas. Janssen. Lluvia. Bastantes. Bastantes. De Disney. Hoy tenemos aquí. Baby Yoda. Carros. Dinosaurios. Hay modelos de precio único de 129. Modelos de 119. Precio único que ya es precio fijo. Modelitos de 189. 100. 219. Por ejemplo. Elmo 279. Transformers 259. Y bastante variedad. 205. 199. Ay. En la parte de arriba tenemos todo lo de niña. Con precios de igual. 139. 189. 205. Y vas a encontrar ositos kawaii. Aguacatitos. Panditas. Y varios modelos. Pasamos de este lado. Y tenemos también. Bolsitas. Organizadores. Son lapiceras organizadores de la marca Juvia. Colores. Bastante gama de colores. Están preciosos. Y son organizadores con un solo cierre. Pero en la parte de adentro viene para que puedas organizar los colores o los plumines. Mayoreo te quedan 189. Menudeo te quedan 209. Y por doce más 179. Cada uno. Y vas a encontrar bastante modelitos. Y vienen con sus detalles así tipo clipping. Vean. Está precioso. De este lado nos encontramos otros modelitos de lapicera. Pero son de tres cierres. Están preciosos. Esos diseños ya son un poquito más como para secundaria. Donde ya no quieren tantos colores. Bueno. Muñequitos. O personajes. Sino ya quieren más bien colores. Tenemos modelos. Este. De la marca Juvia. Con un precio de Mayoreo 205. Y viene su cierre invisible en la parte de enfrente. Y luego ya vienen los dos cierres en la parte de atrás. Toda esta es lapicera tres cierres. Modelitos así ya brillantes. Con un precio de Mayoreo 209. Te presentan modelitos así con tipo marcas. Bueno frases. Con un precio de 209. Muchísimos colores. Ahí también te presentan así Naruto. Que son colores así más tranquilos. 270. Y en la parte de arriba te presentan la lapicera dos cierres. Pero de personajes. Para las más pequeñitas. Mayoreo 174. Mayoreo 189. 205. Que si te das cuenta son más o menos los precios en los que andan todas. 174. 205. 205. 205. 189. Y las más económicas. Que son los precios fijos. Con un precio de 129. Hay modelitos de la bala con un precio de 89. Para los que son fans. También de los unicornios. Con un precio de 59. Esta naranja. Está con un precio de 59. Y en tonos así rosas y azules. Con un precio de 49. Así es que ustedes pueden venir y seleccionar. Personajes como Hello Kitty. Por ejemplo con un precio de 159. Mayoreo. Que son lapiceras infantil. De tres cierres. Bastantes modelos. Y bastantes colores. Y vean estos modelitos también de tres cierres. En colores neón. De la marca Lluvia. Son dos. Son tres cierres. Con un precio de 99 pesos. Esta hilera. En colores. Colores rojos. Naranjas. Y estos tonos en rosa. De este lado te presentan todo lo que es. La mochila juvenil. Y vean los modelos. Están hermosísimos. Vas a encontrar con personajes. Recuerden que ya los adolescentes. Ya te piden colores ya más tranquilos. O diseños así más kawaii. En este modelos juveniles. También vamos a encontrar de todas las marcas. Empezando por todo lo que es lluvia. Que está de este lado. Vean los modelitos. En forma de aguacatitos. Están preciosas. De la marca Lluvia. Te presentan. Una mochilita. Que puedes utilizar como tipo. Este lapicera. Luego viene una mochila más grande. En la parte de enfrente. Y luego ya viene. Lo que es la mochila. Y viene de buen tamaño. Vean los tamaños. En la parte lateral. Vas a encontrar las bolsitas para los cilindros. Ambas son para cilindros. Y en la parte de atrás. Viene bien reforzado. Bastante bien reforzado. Lo que es las agarraderas. Ok. Bastante acolchonada. Está bonito. Y viene bien cocidita. Viene incluso reforzado. Todo lo que son las orillitas. Por si vas a llevar bastante. Libretas. Libros. De la marca Lluvia. Mayoreo 389. Te presentan. Aguacates. Jirafas. Cebras. Te presentan 319. Las vaquitas. Paisajes como París 389. Y te van a presentar también modelitos. En colores. Colores pastel. Está hermoso este diseño. En la parte de enfrente. Vas a encontrar la bolsita. Que es tipo lapicera. Luego vas a encontrar. Una bolsita. Así como para. Los detalles más pequeños. La bolsa. Que es una bolsita adicional. Y luego ya viene. El cierre grande. Las bolsitas laterales. Para los cilindros. Y vean. Viene bien reforzado. Lo que es. La parte de la agarradera. Para la espalda. Están hermosas. De estos diseños. Mayoreo 349. Y vas a encontrar. Colores claros. Azul y rosa. O vas a encontrar. En tonos morados. Rosa fuchsia. Verde. Amarillo mostaza. También en la parte de arriba. Los colores están hermosos. Combinación de colores. 319 mayoreo. Modelos también. Kawaii. 319. 3.89. Que son más o menos los precios. Entre 319 y 389. La mayoría de la mochila juvenil. De la marca lluvia. Vean más colores. Estos modelitos. Vienen en 3 piezas. O sea. Cada uno es independiente. Pero. Viene para que te puedas llevar. Las 3 piezas. Mochila juvenil. De la marca lluvia. París. Mochila. Mayoreo 389. Viene lo que es la lonchera. Pero la lonchera. Viene también diferente. En la parte de enfrente. Viene. Un compartimento. Y luego ya viene. En la parte de atrás. El compartimento grande. Incluso vienen sus detalles. Para que puedas hacerla. Este lateral. En caso de que quieras. Colgarla lateral. También se puede. Viene también su detalle. Para que lo puedas hacer. Bolsita de mano. Que también me parece. Perfecta. Esta mayoreo 259. Y viene la lapicera. De 3 cierres. Con un precio de 159. Está excelente también. Y de este modelo. Que son 3 piezas. Vas a encontrar muchos colores. Un verde. Que es clarito. Negro. Verde. Este. Que es como un verde. Dimón. Morado. Rosa. Otro tono de rosa. Rosa fuchsia. Como color uva. Y otro modelito en negro. Están hermosas. De este lado. Te presentan también. Otros modelitos. Juveniles. Pero ya viene. Por ejemplo. Este diseño. Que viene con sus detalles en pines. Viene con su pompón. Que hermosura. De la marca lluvia. Con un precio de 499 mayoreo. Y te presentan estos diseños. En forma de corazoncitos. Este es como tipo. Este. La telita de las chamarras. Se ve hermoso también. El diseño en corazones. Marca lluvia. Mochila juvenil. Dos compartimentos. Es que este modelo. Viene con su detalle grande. Y todavía viene con cierre. Luego viene. Tipo este. Lapicera. La parte de arriba. Viene la mochila. Otro compartimento. Y luego viene. Ya el cierre más grande. Y en la parte de los. De las bolsitas. Vas a encontrar. El para los cilindros. Incluso viene su detalle. Para que el cilindro. Viene bien. Quede bien ajustado. Está hermoso. Este diseño de lluvia. 389 la mochila. Mayoreo. Este. Lo que es la lonchera. 259 mayoreo. La lonchera también viene con sus detalles. Para que puedas colocar el cilindro. Y la lapicera. Que son tres cierres. 159. Y viene con sus muñequeras. Está preciosa la mochila. Modelitos juveniles. En forma de paletitas. Igual 389. Cambia el tipo de lonchera. Esta es más como bolsita. Bolsita juvenil. Vean. Para llevarla. Tipo bolsita de mano. Ay se ve hermoso. 219 mayoreo. Y la lapicera. Tres cierres también. Con un precio de 139 mayoreo. Muchísima variedad. Vas a encontrar también. Ositos. Bueno. Que son este. Koalas. Vas a encontrar. Paisajes. Como es. Este. París. Otro diseño también en París. Se ve hermosa también. Este. Sandwich. Con la carita de los perritos. Frases. Frases. Las lechitas kawaii. Perritos kawaii. Casi la mayoría de la mochila. Con un precio de 389 mayoreo. Y las que cambian de precio. Son las loncheras. Dependiendo. De. Este. De los tamaños. Pero la mayoría de las loncheras. Estoy viendo que está en 259. Y la mayoría de la lapicera. Con un precio de 159. Menú de una sola pieza. 139 mayoreo. Muchísimos diseños. Muchísimos modelitos. Y recuerda que todos estos. Son. Este. Ya diseños juveniles. Para los adolescentes. Primaria. Para los adolescentes. Por ejemplo. Que son de secundaria. Bueno. Terminan primaria. Y pasan a secundaria. Que ya no quieren personajes. Este. Infantiles. Pues vas a encontrar. Modelitos así juveniles. Kawaii. Y están. Hermosísimos. En forma de frutitas. También. Se ven preciosos. Muchísimos. Muchísimos diseños. Y los precios. Me están pareciendo. También. Excelentes. Para todas las personitas. Que quieren emprender. Vean. Tenemos este otro modelito. Es la mochila. Igual. 389. Viene la mochila. Adicional. Adicional. Vas a encontrar. Este diseño. Que puedes utilizarlo. Como cosmetiquera. Para las chicas. Que ya. Se maquillan. O puedes utilizarlo. Como otro tipo de lapicera. Viene la bolsita. En la parte de enfrente. Una adicional más. La mochilita. Para. Lo que tú necesites. Bueno. Otro compartimento. Diferente. Son. Uno. Dos. Tres compartimentos. Viene. Este. Lo que es el cierre grande. De la mochila. Y adicional. Te van a presentar. La cosmetiquera. O lapicera. 389. De este mismo modelo. Te presentan la lochera. 259. Mayoreo. Y la lapicera. Que esta silla es más grande. Que son tres cierres. 159. Bastante. Bastante variedad. También recuerda. Que. Te están ofreciendo. Lo que son. Este. Los carritos. Y vean que hermosura. Hay modelitos. Con precios únicos. Y. Hay modelos. Que. Viene. Todo completo. Viene. Lo que es el carrito. Por ejemplo. Tenemos la mochilita. De mis pastelitos. De la marca. Rus. Viene. Lo que es la lonchera. La lapicera. Que son de dos cierres. Y. Viene la mochila. Con un precio. De mil trescientos cuarenta y siete. Y ya todo viene. En el carrito. Vamos a ver. Cómo es el carrito. Ok. Viene con sus llantitas reforzadas. Las llantitas son de silicón. Para que pueda correr rápidamente. En el momento. De la entrada. De la escuela. Y dice que es apachurrable. Oh. Si es cierto. Y está precioso. Mil trescientos cuarenta y siete. Te presentan de Hello Kitty. Con un precio. De mil trescientos. Sesenta y siete. Y modelitos transparentes. De la marca Lluvia. Recuerda que. Hay escuelas. En donde te están exigiendo. Que la mochila. Sea transparente. Pues te ofrecen. La mochila. Con transparencia. Y el carrito. Mochila. Lapicera. Y la lonchera. De la marca Lluvia. Este. Con precio único. De quinientos cuarenta y nueve. Si. Es. Quinientos cuarenta y nueve. Con todo. Y el carrito. Y. Tanto la lapicera. La lonchera. Y la mochila viene con transparencia. Está excelente. Colores también te presentan. En la parte de enfrente. Vas a encontrar en color rosa. Y viene con el personaje. Está preciosa también. El personaje viene en silicón. Y están grandes. La mochila está grandecita. Y obviamente. Pues es de la marca Lluvia. Y en forma de piñita. De aquí te van a presentar. Pues ya las mochilas. Con el carrito. Con un precio único. De ochocientos cuarenta y nueve. Llama. Ladybug. Con un precio de mil ciento setenta y siete. Todas estas ya vienen con el carrito. Personajes así kawaii. Como son gatitos. Perritos. O tenemos la LOL. También de este lado. Trescientos sesenta y nueve. Y si nos están comentando. Son trescientos sesenta y nueve. La mochila. La lapicera. Y la lonchera. Está excelente. Así es que hay que apurarse. Porque la verdad. La mochila. Sí está bien. Viene con varios compartimentos. Para empezar. Viene. Uno. Dos. Más. Lo que es la. El cierre. El cierre. Viene doble. Y viene la mochilita. Con sus detalles. Para lo que es el cilindro. El carrito. Es el carrito. Con las llantitas de silicón. Ni siquiera cambia. El carrito. No te dan otro carrito diferente. Es el mismo carrito. Que todas las demás mochilas. Pero yo siento. Que está excelente. El precio. Trescientos sesenta y nueve. Todo completo. Con todo y carro. Así es que. Hay que aprovecharlos. De la marca LOL. Te presentan también. Así gatitos kawaii. Perritos y gatitos. Con un precio de trescientos sesenta y nueve. Así es que. Muy buena opción. Ya sea para revender. O ya sea que te animes. Ahorita. Que están en este precio. Porque. Es obvio que se van a acabar. Y cuando vengas a preguntar. Ya no van a estar. Entonces es mejor venir rápido. Y vean. Tenemos más diseños de LOL. Tres sesenta y nueve. Sirenitas. Tres sesenta y nueve. Excelente. Y siete cuarenta y nueve. Este modelito. Que ya viene con. Su detalle de tipo. Este. Eh. Perlitas. Así es que. Vamos a aprovechar. Para que ustedes puedan venir. Siento que los precios. Ahorita están bien. No sé si. Van a subir los precios. Porque normalmente son. Inicio de precios. Todas las personas que. Venden. Todo este tipo de productos. Saben. Que empiezan a subir los precios. Acercándose más. Las temporadas. Así es que. Es una buena opción. Para poder emprender. Para empezar a comprar. Para que más adelante. Pues tú la puedas dar. A un precio. Accesible. Y que tú tengas. Una muy buena ganancia. De este lado. Te presentan. Otra mochila juvenil. Son estos modelitos. Que vienen. Con sus. Este. Brochitos. En la parte de enfrente. Son cuadradas. Y si te das cuenta. También. Tienen un buen espacio. En la parte. Este lateral. También te presentan. Para colocar. Lo que es el cilindro. Varios colores. Y. Vas a encontrar. Precio único. Doscientos cuarenta y nueve. Y estos modelitos. Con un precio de ciento noventa y nueve. De la marca lluvia. Colores. También bastante variedad. En colores. Así es que. Hay que aprovechar. Y venir rápido. Más diseños. De próximamente. Todo este es producto. Que va a llegar. Y. Uy. Vean. Está precioso. Prende. Ay. Prende. Este tiene luz. Prende las patitas. Este. Todos estos. Recuerden que son productos. Que próximamente van a llegar. Todavía no hay precio. Pero son productos nuevos. Está hermoso. Viene con luz. Y vienen en 3D. Todo esto viene en 3D. Viene con realce. Ahí en la cámara no se alcanza a ver. Pero todo esto viene con realce. Y. Prende. Muchísimos modelitos. Y muchísimos diseños. Vienen sus detalles también. Están preciosas. Y todo esto que dice. Próximamente. Son todos los productos. Que van a venir nuevos. En forma de pandita. Este ya viene con. Con tu peluche incluido. Por si estás estresado. Puedes estar abrazando al peluche. Está precioso. De este lado. Vamos a encontrar también. Heladitos. De próximamente. Ay. Prende el helado. Están hermosas. Está preciosísima. Ya de este lado. Vamos a encontrar mochila de primaria. Para niña. Porque te presenté. Muchos modelitos de niño. Pues tenemos. Todos estos modelitos. Para niña. Siempre para niña. Hay muchos diseños. Muchos más modelitos. De la marca Chenson. No. Es marca lluvia. Representa modelitos. En primaria. Diseños en 3D. Viene con la transparencia. En la parte de arriba. Viene en dos compartimentos. Adicional. A lo que es el. Grande. Y vamos a jalarla. Para que puedas ver. El tamaño de la mochila. Que se supone. No debemos de estarlo haciendo. Pero vean. El tamaño de la mochilita. Viene bonito. Y viene amplio. Súper amplio. La parte del mango. La parte de arriba. Viene con su detalle de silicón. Para que al momento de sostenerlo. No te lastime. Y la parte de atrás. Por donde colgamos la mochilita. También. Estos diseños. Vienen bien bien. Este. Cociditos. Ahorita vamos a intentar sacar otra. Para que podamos verlo. Es que esta está muy apretada. Y por ejemplo. Este diseño. 449 Mayoreo. Te van a presentar. También modelos. En forma de gatitos. 449. Este. Por ejemplo. La lonchera. 299. Que más o menos. Son los precios que manejan. Y la. Este. Lapicera. 219. Y las lapiceras. Vienen de 3. También vienen con sus detalles. De silicón. Y viene con. Este. La muñequera. Está preciosa. También. Muchísimos modelitos. Muchísimos diseños. También te van a presentar. De la marca lluvia. Este. Sin carrito. Lo que es la mochila. La lonchera. Y la lapicera. Con un precio de 399. Este. Precio fijo. Y te las presentan. Sin carrito. Más modelitos. De primaria. 199. Este diseño. Hay que aprovecharlo. Es una mochila grande. De primaria. Y. Es de la marca lluvia. Es una marca. Que. Es duradera. Viene la parte de enfrente. Con su transparencia. Pero no nada más. Es un acetato. Súper. Súper fuerte. Es un plástico. Vean cómo suena. Viene su cierre. Y luego ya viene el cierre. Completo de la mochila. Y viene. Todo lo que es. Para colgar la mochila. Bien. Bien. Este. Bien remachado. Incluso. Vienen con sus. Este. ¿Cómo se les dice? Sus clavitos. Viene bien remachado. O sea. Especialmente. Para un peso exagerado. Me parece excelente. Este modelito. Con un precio de $199. Hay que aprovecharlo. Precio fijo. De ahí vas a encontrar modelitos. Otro diseño también. Con un precio de $159. Este diseño viene. Para que tú puedas desestresarte. Está excelente. También $199. Modelitos así. Con un precio de $199 también. Así es que hay que aprovechar. Modelos $249. Uy. Vean este diseño. $599. El paquete de mochila de llamas. Está excelente. Viene con los tres. Bueno. La lonchera. Y la lapicera. Viene con sus detalles. Para prender y apagar. Y la mochilita viene también súper bonita. El set completo. Con un precio de $599. Este también siento que está excelente. Bastante variedad. Bastantes diseños para niñas. Te van a presentar mochila de unicornios. Pero lo que quiero que veas son los tamaños. Y los tamaños están enormes. Es una mochila que realmente va a servir para una primaria. Vean. La parte de atrás viene bien, bien reforzada. Viene lo que es el cierre grande. Y luego de ahí son dos compartimentos. Y en la parte de abajo vienen los detalles para los cilindros. Mochila $649. Lonchera $359. Mayoreo. Y la lapicera de tres cierres. Mayoreo $205. Vas a encontrar modelitos de Hello Kitty. Modelos de Mimi. Modelitos de mis pastelitos. ¿Qué hace? Es que viene la parte de enfrente. Viene con la donita de mis pastelitos. Está precioso también el diseño. $569. Que es la mochila. Mayoreo $359. De la lonchera. Y la lapicera $205. Otro diseño también de mis pastelitos. Magic. Mayoreo $359. Lo que es la lonchera. Lapicera $205. Mayoreo. Y la mochila. Que incluso viene con sus velitas. Mayoreo $649. Están hermosos todos los modelos que les presentan. Diseños así de pura mochilita. Con un precio de $349. De las princesas. Modelitos así solitos. De mochila de unicornios. Con un precio de $549. Precios de mochila de $349. De Ladybug. Diseños de $299. Todos estos son modelitos de primaria. Son mochilas grandes. Así es que ustedes pueden venir y aprovechar. Lo que les están ofreciendo. Por ejemplo, este diseño de esta muñequita. $199. Se me fue el nombre. De Bettybug. También es para primaria. Con un precio de $199. Diseños también de los trolls de fotorama. $199. Modelos así juveniles. Con un precio de $219. Y modelos desde $199. También es una mochila grande. Este diseño, por ejemplo, viene con una bolsita secreta en la parte de arriba. Viene con los dos cierres. Que es el cierre principal. Y luego en la parte de enfrente vas a encontrar un diseño. Que es como tipo lapicera. Y también laterales vas a encontrar los cilindros. Para los cilindros. Está excelente. $199. Hay que aprovechar. Porque recuerda que ahorita te están dando los precios económicos. Y todo esto va a tender a subir. Se va a agotar. Y van a llegar los modelitos nuevos. Y los modelos nuevos ya llegan con el precio normal. Así es que buena opción para que ustedes puedan venir. Hay muchísimos colores. Muchísimos diseños. Me encantaría pasárselos todos. Pero es muchísimo, muchísima variedad. Así es que los invitamos para que ustedes vengan. Y puedan escoger con calma. Y vean. Ya nos están presentando todos los modelitos próximos. Y la exhibición está padrísima. Incluso vas a encontrar en televisión. Todas las características del producto. Recuerda que ellos también tienen redes sociales. Entonces en las redes sociales van a aparecer toda su gama de productos nuevos. Y están hermosos. Ya los están exhibiendo. Y vean en forma de dinosaurio. Todos ellos hacen algo. Hacen algo. Y la mayoría prende. Vamos a tratar de acercarnos. Ay, este no prende. Bueno, están en exhibición y la mayoría prende. La mayoría hace algo. Están hermosos. Y ya les están presentando toda la exhibición. Y les está quedando padrísima. Porque vienen en movimientos. Y se pueden ver todos los modelos nuevos que les van a llegar. También te van a presentar una sección. Donde vas a encontrar las loncheras solitas. Las lapiceras solitas. Y infinidad de diseños más bien. E infinidad de diseños. Por ejemplo, aquí ya te presentan la lonchera 259. La de corazones. Te presentan todo lo de kawaii con un precio de 259. Vas a encontrar modelitos desde 49 pesos. De la marca Lluvia. Así es que yo los invito para que ustedes vengan. Ay, no puedo desacomodar. Yo los invito para que ustedes vengan. Hay modelitos desde 49 pesos. 33 pesos. Modelitos pues obviamente de 219. Como son las que les presenté. Para que ustedes puedan armar sus paquetes. O por ejemplo 219. 219 a la mayoría. Cactus, panditas, gatitos y perritos. Koalas, frases. Bastante, bastante diseño. Todas estas son lonchera escolar. De la marca Lluvia. Mayoré 219. Docena 209 cada una. En menú de 239. Así es que puedes llevarte bastante variedad. También te van a presentar lo que es la lonchera así. La juvenil. Un solo color. 259. Modelitos de lonchera con un precio de 169. De la marca Lluvia. Esta está excelente. 219. 169. Modelos de 149. 129. Y muchísimo más para que ustedes puedan venir. Tenemos ya de este lado los paquetitos completos con el carrito. Muchísima variedad. Y también los precios están excelentes. Niño. De aquel lado tenemos todas las de niña. Pues aquí te presentan todo lo de niño. En forma de dinosaurios. 1127. Pau Patron 1377. Para que más o menos se vayan dando una idea. Vean. Por ejemplo esta de Gamer. 1207. Modelos. Con un precio de 419. Este está precioso. Viene con este. Los. Llantitas de este silicón. La mochila. Que es mochila de primaria. No es mochila de kinder. Es una mochila grande de primaria. Vas a encontrar. Este. La lonchera. Y la lapicera. Y de aquí vas a encontrar modelitos. Con precio único de 949. 1379. Este modelo también de Spiderman. Bueno de Venom. Y Spiderman. Dinosaurios 949. Este transformen. Transformers. 969. Y muchísimos. Muchísimos modelos. 969. Y en la parte de atrás. Más diseños. Hoy tenemos por ejemplo. Batman y Robin. En 3D. 897. 849. 907. Tenemos a Spiderman. Pero Spiderman Bebé. 1327. Muchísima variedad. 949. 837. 419. Bastante variedad. Y bastantes modelos. Para que ustedes se animen. Y puedan revender todo este producto. O por qué no. Para traer a los pequeños. Y empezar a comprar ya. Porque los precios. Ahorita todavía están bajos. Y recuerden. Se empieza a llegar la temporada. Y lamentablemente. Se empiezan a subir. Bastante lo que son. Los precios. También este lado. Les van a presentar. La mochila ejecutiva. Ok. Muchísimas texturas. Vamos a encontrar. Tipo lona. Viene con varios compartimentos. Viene con sus detalles. También en silicón. Con un precio. De 429. Mayoreo. Y está grandísima. Es una mochila. Casi como de primaria. Vienen dos compartimentos. Luego viene su detalle. Para el cilindro. Viene también bien reforzada. Y viene con su detalle. De brochecito. Para que quede bien reforzada. Y nadie esté metiendo mano. En la parte de atrás. Voy a jalar una. Para que ustedes puedan ver. Porque viene bien reforzada. Toda la parte. Donde uno carga la mochila. Perfecta también. Para este cargar. Vas a encontrar así. Que este es como tipo pinil. Está muy suavecita la textura. Con un precio de 429. Mayoreo. Este modelo por ejemplo. Vas a encontrar una bolsita. Secreta. Luego. Vas a encontrar una bolsita adicional. La bolsita como tipo. Este para que puedas colocar. A lo mejor los cosméticos. O herramienta. Luego tienes otra bolsita. Más en la parte de arriba. Y luego ya la bolsita. Grande. Estas están perfectas. 429. Mayoreo. Modelitos así. Viene una bolsita. En la parte de abajo. Dos bolsitas. En la parte de arriba. Adicionales. Y luego todavía viene la mochila grande. 429. También. Modelitos en 329. De la marca Lluvia. 369. 349. 519. Pero vean esta. Viene bien reforzada. Estas si son para cargar. Y esta viene con combinaciones. Para que nadie esté metiendo la mano. Mochila ejecutiva. Travel. 519. Modelitos ejecutivos. Desde 289. Viene con su bolsita secreta. Dos bolsitas secretas. Viene una bolsita en la parte de enfrente. Que es bolsita doble. Y luego ya viene la bolsa grande. Y también vas a encontrar. El detalle del cilindro. Está excelente. 449. De la marca Lluvia. También ejecutiva. O juvenil. 379. Muchísima. Muchísima variedad. También. En bolsita. O mochila ejecutiva. Colores también. Infinidad de colores. Vas a encontrar modelos. En color negro. Así como los colores. Más llamativos. Como es el amarillo. Naranja. El azul. Modelitos. En color verde. En color vino. En color rojo. Azul. Este gris. Azul marino. Y muchísima variedad. Marcas. También. Infinidad de marcas. Vas a encontrar. De la marca Lluvia. De la marca Chenson. De la marca Rus. Muchísimas marcas también. Y es una buena inversión. Para que sea una mochila. Que te vaya a durar. Pues por lo menos un año. Que sea de uso rudo. Que sea de buena carga. Que no tan rápido se rompa. Y que sea una mochila. Que vaya a estar muchísimo tiempo contigo. Así es que muy buena opción. Para que puedas venir. Y checar cada uno de los modelitos. Que te están presentando. También de este lado. Te van a presentar las cangureras. De la marca Lluvia. Varios colores. En la parte de enfrente. Tienes tu cierre. Que es un cierre invisible. Bueno. Modelitos con cierre invisible. Otros modelos. Que vienen con el cierre normal. Luego vas a encontrar. Dos cierres más. Y viene bien reforzada. Muchísimos modelos. Y muchísimos colores. Con un precio de 59 pesos. Por ejemplo. Este diseño. Con un precio de 49 mayoreo. Modelitos de la marca Wilson. Con un precio de 225 pesos. Estos ya vienen. Con la telita tipo lona. Mayoreo 225. Ya viene súper reforzado. Pero de ahí vas a encontrar modelos. Desde 55. 49. 59. Y las de marca. Estas de sport. Con un precio de 45 pesos. También se ven bonitas. En color gris. Multicolor. Y las de marcas. Con un precio de 225. También vamos a encontrar. Accesorios de mochila. Como son las cangureras. Pero vean estos modelitos. Viene con sus detalles. De la marca Lluvia también. Viene con dos compartimentos. Y estas con un precio de 94 pesos. Modelitos así. Con un precio de 89 pesos. Esta siento que viene un poquito más reforzada. Porque viene con su detalle. Son varios diseños. Y cambia. Dependiendo de lo que son los modelitos. Te presentan otro diseño también. Este es un crossbody. De la marca Lluvia. Viene un cierre. Este. Secreto. Vas a encontrar en la parte de enfrente. Una bolsita. Y luego ya viene la bolsita más grande. La parte de laza. Es gruesa. Viene para que tú puedas ir ajustando. Con un precio de 149. Y te presentan bastante variedad en colores. Modelos también. De mariconeras. Con un precio de 69 pesos. También te presentan varios colores. Y no puede faltar lo que es la maleta deportiva. Están preciosas. Viene con la frase de Love. Viene con sus detalles también de lentejuela. La mochilita viene bien reforzada. En los laterales vas a encontrar las bolsitas pequeñas. Ambos lados. Y luego ya viene bien reforzado lo que es el asa para poder cargarla. Y vienen dos compartimentos o dos cierres en la parte de arriba. Modelos bastantes colores también. Por ejemplo, con un precio de 159 pesos. Mayoreo. Varios colores. Te presentan otro diseño. Como es maleta deportiva lluvia. 179 este modelo. Modelitos precio único desde 219. Y las de hasta arriba. 249. Y otra modelito de 149. Que serían precios fijos. Y bueno, mis queridísimos amigos. Los invitamos para que ustedes vengan. A checar todos los modelitos que les están ofreciendo. En la parte de arriba. Ustedes van a poder entrar. Y todavía hay una segunda sección. En la planta de arriba. Les van a presentar más modelos en mochilas. Este, neceseres. Muchísima variedad. Suban por lo que son las escaleritas. Ahorita apenas se están acomodando. Pero, esperamos que ya en poquito tiempo. Ustedes puedan subir. Y puedan ver todo lo que les están ofreciendo. Porque hay una segunda planta. En donde ustedes van a encontrar más, más modelos. Más diseños. Y más cosas para que ustedes puedan llevar. La tienda está enorme. Si se dan cuenta, está grandísima. Y les presentan infinidad de diseños. Recuerden que nos encontramos aquí en San Pablo. En el número 10 en el local A y B. Pero, obviamente, ellos tienen bastantes sucursales. Correo Mayor, Ramón Corona, La Calle de Apartado, República de Bolivia, República de Brasil. Y les presentan muchísimas marcas. Como son Chenson, Lluvia, Rus, FM, Yadatex, ATM, Urbania. Así es que, infinidad de diseños y de marcas. Para que ustedes, en este regreso a clases. Compren todos sus productos. Los revendan o vengan por todos sus productos. Para poder llevar. ¿Tienen redes sociales? Sí, tienen todas sus redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok. Donde les van a presentar cada uno de los productos. Sus características. Y todo lo nuevo que les está llegando. Nos comentan que los horarios de la tienda son de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerden, ellos ahorita por el momento solamente están trabajando de lunes a sábado. Pero nos comentan que cuando ya es temporada ellos también abren los domingos. Así es que, próximamente, van a empezar a abrir los días domingos para que también puedan venir a hacer su compra. Ahorita, por el momento, solamente se está abriendo de lunes a sábado. Para que ustedes lo chequen. Formas de pago. Todas las formas de pago. En efectivo, tarjeta transferencia. Hacen envíos a toda la república. Paquetería que ustedes más gusten. Para que puedan comunicarse con ellos. Pero, para lo que es envíos. Nos comentan que es un monto mínimo de 15 mil pesos. Recuerden, para los envíos. La guía la paga el cliente. Va a depender de lo que es el peso y el volumen. Y es adicional a la compra. Para que ustedes lo tengan súper, súper presente. Puede ser la paquetería que ustedes quieran. Simplemente se comunican con ellos para que tengan toda la información. Aquí les dejamos el número de teléfono. Calle San Pablo. Y está el número de teléfono. Para que ustedes puedan hacer la llamada. Puedan comunicarse con ellos. Y puedan hacer la compra. O si tienen alguna duda de alguno de los productos. Si todavía hay en existencia. Si hay colores. También pueden hacer la llamada. Para que con gusto ellos les estén informando. Todo lo que les están ofreciendo. Recuerden que salida a la mercancía. Ya no hay cambios. Ustedes pueden venir a tienda. Pueden checar cada uno de los modelos. Y si alguno de los diseños está mal. En ese momento pueden hacer el cambio. Para que no haya ningún problema. Los dejamos con todo este contenido. Los invitamos para que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones. Nos regalen sus comentarios. Y nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye.